Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, escríbemelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy mi gente estamos con un videote de Rainbow Sixage Y hoy como habéis visto en el título tengo que reconocer una cosilla En este caso he puesto muchos cobre 5, vale, en plan muchos rangos de cobre 5 Pero tengo que decir que Morgan, que es en este caso nuestro salvador en la última ronda Ya que él es el nopato que nos salva en la última ronda No tiene rango, vale, por eso he dicho tío, como expreso el tema de no tener rango en algo visual Pues pongo cobre 5, vale, que es como si fuera ahí un sin rango o alguien que no sabe jugar rancas etc Y en fin, en este caso lo he dicho, es nivel 20, es nivel bastante bajito todavía Pero bueno, aún así el tío lo hizo bastante bien, estaba aún así bastante nervioso Lleva apenas una semana en PC, lo hizo bastante bien el tío, hombre, claro que sí Además yo confié en él porque sabe que va mi titán ahí Y Pablo, caramelo, lo estás perdiendo nervioso, digo, no te preocupes hermano Pero bueno mi gente, espero que os guste muchísimo todo esto Porque la verdad es que me lo pasé muy bien en esta partidita Vamos ahí ganando de 3-0, en este caso él quedaba solo contra 2 Y se los hizo muy muy bien, así que claro mi gente Un placer, un buen placer, nos vemos en siguiente videito Adiós ¿Hay que refuerzo algo más? No Pues refuerzo esto y voy para allá Esta sí que es la última ya que me he hecho Sí, sí, yo también Pero Adri, tienes que decir, para que eso sea bien El de Susana Oria, no pongas... Oria con H, o sea, no la pongas ahí Es que si no, no cuela, vaya No lo va a colar, vaya ¿Por qué no va a colar? Porque es demasiado... Se semeja mucho a lo que es a zanahorias En plan, sus zanahorias, ¿sabes? Zanahorias con H, todo eso como... ¿Sus zanahorias? Pues a lo mejor yo no lo leo así rápido y me lo trago No, no lo trago ni Pero tú que le traigas hasta algo Sí, pasa que es anticuervo, devora es con... Ahí está con V, o sea, no era... Ahí lo manco, era con V Es que si ponen devora con V, entonces que ya canta que te cajas ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué he cantado, eh? Devora... Devora Melonento No, no, no Melonentero No, el de arriba El Melnabo Devora Mel... Ah, tío Te lo juro que... Ah... Ah, has tocado Vale No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tío Tengo gente enfrente Cabrón Me da el puto susto que me va a pegar al tío Y encima me trae aquí todo el mundo Tú tranquilo que estaba yo, ¿sabes? Eres joven, cabrón ¿No te va a pasar nada? Pues a ver, ya vas para los 30 ya, ¿no? Y yo para los 15 Poco ya a los 15 Pero entonces puedes seguir de casa sin la ayuda de un mayor, ¿eh? Ya voy a decirlo, hostia Puedo ir ya a comprar McDonald's Hostia, tengo un trozo Tocada Camilo, ¿vale? No, que está... Hay dos en la misma vez Ha sido súper grande un tío Alma Marcela Goz El gozo y se lo dilata, tío Pero si no me lo tragaba entera, te lo juro, ¿eh? Buah Es buena también, ¿eh? Qué pesadilla Pero ¿qué le pasa a la gente en las Unran? Que está tanto puto rato con Leon, Finca O sea, con Docaevi ¿Qué les pasa, tío? ¿Cuánto vale? Hay que meter a fondo, supongo, ¿no? Vámonos Si le he pegado tú Ah, era a las 20 Que no me lo, a las 20 Qué 20 ¿Te has dado un aplauso? No he hecho aplauso, señora Ah, vale Si le aplauso a las 8 Lleva media hora tarde Yo doy siempre con retraso Pero bueno, vamos Un poco con retraso, la verdad que sí Pero en todo sentido, ¿eh? O sea, lo que sea Bueno, pero en todas las partidas que llevamos Siempre ha habido Leon Doca Bueno, en esta ronda no hay dos La cámara ha sido espectacular No la he visto No te preocupes Vale, pues vamos a cogernos Otra cabera, tú Pasa que De verdad No sé si me renta Coger una cabera con esta gente Creo que no he visto A uno solo en la vida Esta la gana es seguro Bueno, o sea, la verdad Refuerzo y me voy Buena, flaco Bienvenido Vale, pues ¿Cuál es la entrada antes? No sabes, ¿no? No Si estabas tranquilo En plan con cabera Digo, seguro que hay uno para aquí Y de repente Se abre la trampilla Vienes tú Disparas para adelante Empieza Me ve el Leon Digo Madre mía Tal cual, tal cual Me voy a quedar aquí, ¿vale? Me voy a quedar en el café Cosi, cosi Aprovecha Pon F2 El comando F2 Para que lo vea aquí, chaval Ahí está, ahí está Ídselo, ídselo Mirá, ahí tienes el F2, amigo El juego de móvil R6 de móvil, vaya Para que yo te lo pregunten He creado ya un comando Porque sois topesados, tú ¿El R6 de móvil? ¿Qué móvil? ¿El juego ese chino? Sí Ah, pero si eso ya salió hace tiempo, ¿no? Hace cuatro meses lo subí Y ahí viene gente Caramelo, ¿conoces el juego ese? ¿En serio? Sí, sí La peña va con más letrazo que yo Bueno, ahí, ahí, ¿eh? Tío Aquí siento el treasure que me burlen, tío Para eso yo estaré aguantando un pixel ¿Dónde? No, al suelo Ay, no me has enterrogarla Ahora, enterroación, ¿vale? No, ¿dónde está? Vale Al puto suelo por... Vamos a matarlo al silencio Voy, voy Al puto suelo por traje Todavía hay uno droneando Es que la madre que los parió Por ahí voy yo por aquí delante Sale de una, sale ¿Rapleando o no peleando? Ay, no quería matarlo Pero ahora sería rapelear Qué pena No quería matarlo Le pica un tiro Digo, a ver si se cae Pero no El rapper muere directamente Claro, cabrón Ya, pero a ver si se agacha un poquito Y nada, tío No me crees malísimo No me has dado No me ha dado tú No ¿Te ha metido algo? O sea, el sledge Se comete todo el baiteo tuyo O sea, bueno Se lo comía Que ni se han enterado Vale, están en trampilla, ¿vale? Ah, estamos otra vez Me ha dado un tonto a otro Es que... Ventana Vale, sal tú por esa ventana Vente Grande, nice Puto suelo No traejar de los cojones Aquí, puto tío Ah, sí, bueno Eso, bueno Ha sido una baja clave esa No esperaba que te matara Realmente, digo Que no, que no Ha muerto Es lo que cuenta ¿Otra? Ah, ¿verdad? Ah, que no hemos portado la primera Es cierto Joder, pensaba que habíamos perdido Digo, ya aquí en plan de Hostia, tío Dios El tema era Que es que ya está en español Para descargar Pues ya me lo descargaré, compañeros De hecho, me han pasado Creo que un enlace por Por Twitter Para descargarle El 3 Luego lo ve Que no Hostia, tengo ya 30k de caramelos Eso es bueno Hostia, pues eso es una puñada Una jarta, ¿eh? De hecho, tuve que subir Todas las recompensas El de flip-in de 60k Joder ¿Eso es mucho? Depende Que tiene para Para canjear Nada, ¿no? No sé Yo no sé No sé Tiene que firmar Camisetas Y todo ¿Cuánto es? Muchísimo será Yo creo, ¿no? Es que no sé si lo vi Por un millón No lo sé No sé Si era 100.000 No lo sé Es que, por ejemplo Hombre, tengo una camiseta de X-System Firmar por flipping Gratis Por la mierda Esa, ¿sabes? Hombre, gratis Gratis A ver ¿Qué es? Joder Claro, cabrón Gratis Tú estás Viendo el directo Ya, ya Pero gratis Te sale Quiero decir Sí Sí, bueno A ti sí Solamente por ver Al pavo, ¿sabes? Verdad es que Pues sí Claro que arriba No sé Al puto suelo Así me gusta Nice Me da una rabia El tema de las interrogaciones En las escaleras, tío Se buggean mucho O sea, cuando hay que estar en escalera Uf ¿Dónde están abriendo? Trampillas y eso, ¿no? Sí, son trampillas Es la polla, tío Que la Que la recreativa del pavo este Y que pusieron para el pavo este Sigue ahí Y no se puede romper, ¿sabes? Sí, además La han preservado No, pero que no puede romper la pantalla, ¿sabes? La han preservado, vaya Sí Que eres el ano Sí Ojita arriba Ojita arriba Que están ahí Bueno, pues me da suerte Porque se me han montado Han saltado, ¿eh? Sí, lo he escuchado Muy buena Vale Para la gente que no lo sepa ¿Vale? Por si Igual este vídeo va para O sea, este clip Va para YouTube Morgan es joder nuevo, ¿vale? Ha empezado hace Una semana En En PC, ¿vale? Vale Vale, voy para allá Tienes ideas, ¿verdad? Sí Me va a matar la Me está mirando a mí Me va a matar a mí Y está en tu negras Te mato con la cabeza Toma Escucha Para que siga mirando ahí Sí Vale, lo he dicho Morgan es nuevo Llevará a no sé Qué niveles aquí actualmente De hecho es nivel 20 No puede ni jugar ranking Vale, o sea Él viene de PS4 Me ha dicho Y creo que habéis dicho Que era oro 1 Alga 100 PS4 Vale, cosita así Cuando estamos votando Suscriptores, ¿vale? Para la gente que no se petece Que esto irá luego Para videíto Ahí al YouTube Guapo, guapo Ay, pues Rusiado, supongo, ¿no? Ha ido bueno Ha tenido bien Ha ido bueno Y de calidad Vale Vale ¿Qué dices, hombre? Ah, vale Vale El tema del Lyon Digo Tanto cabrera El Pablo, tío Pero sí Llevamos unas partidas Así porque sí Con gente super traiga Que es el Lyon Docaevi Bleach Montaña ¿Qué es esto, amigo? Ahí Se viene el rusito Se viene el rusito Las pipas Pero yo creo que Esas son todas Tienen que tener algo Que son adictivas, tío Porque me puedo poner No, pero es la que no echa el sabor La que no echa el sabor No me gusta Me la comería Pero prefiero la que echa el sabor ¿Cómo que hay que sabor? ¿Hay pipas sin sabor? Claro, las normales Creo que no Con sal Esas normales Pero eso tiene sabor ¿Sabes? Ya, ya, ya Vale, vale Entonces sí Yo me refiero a la que echa el sabor Al jamón A todo eso, ¿sabes? A chorizo Vale, vale A chorizo Portugano A pato Pero sí Recuerdo que hace poco Me compré un paquete Yo qué sé de cuánto era, tío Pero de bastante Me lo comí una tarde En plan Madre, me han gustado las pipas Una tarde, vado Vado Y una bolsa de Tijuana Me dura dos días Hostia Vado, toma Vá, qué putas ganas De romper el monitor Rompelo Rompelo No es huevo Aguantad tú, tío El puto anglo Mirando Sube una rata Me meto en un arbusto Ahí va ¿Era ese que te ha matado a ti? Supongo que sí ¿Qué cojones? Una herida en el suelo, ¿vale? O sea, ahí es puto dog, tío Pena Un herido dentro Bueno, era dos que se ha reanimado Qué perro, tú Me preocupa guamay No es donde ha ido, tío Vale Tienen cerrado eso Pues si tienen cerrado eso Podemos entrar Creo que bastante fácil Voy a ir por el puto sedax Vale, vale A mí nos ha muerto un pavo ahí O sea, nos llevamos Esta ronda, míralo Hay que hacer el frag Vamos, morga Vale, jugador nuevo Buenísima Con calma, ¿vale? Con calma Es totalmente tuyo Le vas a pisar la cabeza Él lo sabe Está asustado Le hablo Le vas a poner más nervioso No, no ¿Seguro? No porque ¿Tú hablas psicólogo? ¿Hay psicólogo de eso? Sí No porque aquí mismo Morgan es un titán Ah Grande titán Grande Lo sabía ¿Ves? Grande mi titán Ahí Todo el chat estaba contigo Lo sabía No te preocupes Muy buena Grande Morgan Si es un titán Si yo lo sabía Al puto suelo Falta una ronda Como ahí está Aquí se quedará el solo Tranquilamente La pega bastante bien Te lo digo Y para llevar Cuanto una semana en PC Una semana en PC Si me da el puto retoma Pues a parla ¿Sabes? Madre mía Madre mía